Son las mismas vacunas, por el mismo sarampión. Hablamos el mismo idioma, con la mismísima voz. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Gracias por ver el video.